Hace un año platicábamos con Juan Pedro Romero, director de Grupo ISA, quien nos adelantaba diversos temas de la empresa, como el cambio de imagen, la potencia de venta en todo el sector pecuario que están impulsando y cómo es que quieren ser la primera opción de los clientes. Ahora, 12 meses después, nos los encontramos nuevamente en el marco de la World Poor Expo y en esta ocasión charlamos con Alejandra Gómez, coordinadora del área de Mercadotecnia. Ahorita estamos en el mercado tratando de ser los líderes a nivel nacional, siempre buscando la vanguardia de nuestros clientes, ya sea con los mejores productos, servicios, al igual que los mejores precios y siempre estar atenta a ser la primera opción para el cliente. Pero, ¿qué fórmula emplean en Grupo ISA para alcanzar este objetivo? José Rubén Bojorquez, gerente de Cuentas Claves, nos explicó un poco de su operación. El crecimiento de 2004 que llegamos en la sociedad con Juan Pedro Romero, hemos crecido juntos, ¿no? Juan han sido los pasos, los pasos han sido, ¿verdad?, hacia el futuro. En concreto, la oferta actual con la que cuentan se basa en cuatro productos a los que José Rubén se refirió como los de casa, que son Estalozán, Fumagri, Calsporin y Neoreno. Lo principal que estamos buscando con nuestros productos, básicamente, es la conversión alimenticia para los productores. Es el enfoque que vamos, es donde está el dinero, es donde está la ganancia. Sin embargo, estos productos, sumados a todo el catálogo que ofrecen en el grupo, no es una coincidencia, es el trabajo de estudios de mercado encabezados por el área de mercadotecnia, por lo que la operación del capital humano se vuelve indispensable en el crecimiento de la compañía. Bueno, nosotros este año estamos comenzando a trabajar con lo que es un estudio de mercado, donde estamos buscando el potencial de cada uno de nuestros clientes para saber realmente lo que ellos necesitan, ¿no? Y estar siempre ante el margen que los porcicultores son lo que necesitan en este momento. Estos productos son con los que ya cuentan y están trabajando en Grupo ISA, pero ¿qué es lo que sigue y en qué están trabajando actualmente? Cuestionamos al respecto al gerente de cuentas claves de la compañía y a la misma Alejandra Gómez, quien se encarga en buena parte de transmitir el mensaje comercial. El cliente necesita productos de calidad, o sea, necesita un buen precio. Más bien nosotros necesitamos ser aliados de ellos para poder crecer juntos, ¿no? Tenemos enfoque en cada una de nuestras zonas. Diversificar las especies, o sea, no nomás lo que es cerdo y aves, sino irnos a la parte de bovinos, irnos a la parte de camarón, irnos a la parte de borregos, a toda aquella especie de proteína animal que podemos estar presentes y lo podemos ayudar. Para finalizar, tanto José Rubén como Alejandra extendieron una invitación para todos nuestros amigos de porcicultura.com para que los conozcan y tengan una visión más amplia de lo que pueden hacer en sus explotaciones porcícolas. Trabajando de la mano con esta empresa fundada en 1980 y que actualmente tiene operaciones en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Veracruz. Más que nada los invito a que nos conozcan a través de nuestra página que se acaba de reformar. Ofrecemos nuevas alternativas, nuevas herramientas de productos y de origen naturales. Estamos buscando la mejor convención alimenticia para cada una de las producciones pecuarias. Nos pueden encontrar en la página de Facebook de Grupo Isa, también hay en nuestra página web que es www.grupoisa.com y o si ocupan algún tipo de información, contacto a grupo Isa. Y pues muchas gracias a todas las personas que ya son parte de nuestros clientes y cualquier duda o comentario estamos a la orden. Amigos de porcicultura.com, con este seguimiento que le damos a Grupo Isa, ustedes pueden acercarse a conocer más de su oferta comercial y analizar las opciones que más se adaptan a sus necesidades, teniendo plena confianza que el objetivo siempre será el mismo, buscar que ustedes tengan mayores márgenes de rentabilidad. Nosotros estaremos pendientes de los anuncios que realizan en esta firma sonorense para presentarles lo más avanzado y moderno de la porcicultura en México. Estén muy al pendiente y nos vemos pronto.